Muy queridos amigos y amigas, el 2020 ha sido un año diferente en muchos aspectos, un momento difícil para todos nosotros, especialmente para los adultos mayores que se encuentran en nuestra institución. Tuvimos que implementar medidas para proteger la salud de cada uno de ellos y de nuestros funcionarios y familias. Cerramos puertas para salvaguardar la vida con la incertidumbre del no saber qué nos esperaba. Fue un reto de la vida que nos ayudó a unirnos como sociedad, a ponernos en el lugar del otro, a tener empatía y simpatía, a ser solidarios con los más vulnerables. Por eso queremos hoy de manera especial agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes por su apoyo incondicional, por su confianza, por su cariño. Gracias a sus donaciones hemos podido contribuir mes a mes con el bienestar de más de 220 adultos mayores y los 50 niños y jóvenes que se encuentran en sus casas, aislados de esta realidad. Hoy quiero invitarlos a no perder la esperanza, a no perder la fe. Pronto podremos reencontrarnos, abrazarnos y volver a compartir. Dios bendiga su generosidad con nuestra institución. Les regale salud, bienestar, amor y mucha felicidad. Estamos seguros que el año nuevo, el 2021, nos traerá más sorpresas, alegrías y que todos vamos a saber afrontar y enfrentar estas nuevas realidades. Gracias por ser parte de esta gran obra de amor. Y les deseo a todos felices fiestas seguras. Me llamo Elxira Álvarez. Me encuentro acá en la fundación del doctor Almeiro Vargas y Ángeles con todos. Les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que Dios nos tenga con salud para todos. Muchas gracias.